Es que es muy malo, eh, bro, tío. Muchas gracias por participar, pero es que es muy malo, bro. Pero no sé... Iba a tiltear. No, he dicho que no me voy a tiltear, ya está. Cinco minutos más tarde. Mira, Ken Flo, no quiero escucharte la boca. ¿Qué se siente? No pueden pasarse los segundos más fáciles del parkour. A ver, pues ya me la he hecho. Tío, de verdad, dejarme... Míralo, míralo. Tío, no, el niño ya es tilteada, tío, es tilteada. Míralo, míralo. Tío, dejadme en paz, por favor, ya estoy tilteado. A ver. No, he dicho que no me voy a tiltear, ya está. Ya está. No, no, no vas a pasar. Como tenga yo otro coche, no vas a pasar. Ya no te voy a dejar pasar más. Pero ¿cómo te dejo pasar? Chuches, voy a pasar, eh, primer aviso. Llevo un tanque. Así que si no me dejas irte, te reviento, por imbécil. Me va a pasar, me ha dejado pasar. Pero vamos a ver, Ruperto, ¿qué cojones te pasa con el camión ese que no sabes pasar? Estás todo el día detrás mío. ¿Qué quieres, mi culo? ¿O qué pasa, colega? Hola, hola. Escúchame, ese grito es de desesperación, eh. Pero, ¿qué es esa foto, no, eh? Bueno, me encanta porque he utilizado mi voz y el gesto que dije yo en el momento, ¿sabes? Mira, lo he hecho clavado, eh. Mira, es que me ha gustado mucho esto, mira. No, he dicho que no me voy a tiltear, ya está, ¿vale? Cinco minutos más tarde. ¡No! Claro, lo dije yo eso en el momento. Cuando dijo eso dije, cinco minutos más tarde. Muy bueno, Sanes, la verdad, muy bueno. Vamos a ponerle Memero Novato de momento, pero muy bien. Buen encaminado. Espero que te guste mi bebé. Vale. Pero si no tiene música esto ni nada. ¿Tú, pero y la música? Al copio, bro. ¿Chulche, me oye? ¡Corre, perra, corre! Pero yo no te oigo, imbécil. ¡Ve hacia la luz, imbécil! ¡Ve hacia la luz! ¡Que eres bobo! ¡Ve hacia la luz! Me siento todo hablando con una sombra, macho, te lo juro. Estoy muy bajo, tío. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapé? Voy a matar cuando me... ¡Aaah! Dios, qué hijos de... Es que el bicho este de mierda, te lo juro... O sea, hubiese jurado que no abría la puerta, ¿eh, tío? Y de repente me abre la puerta ahí, pan, toda la cara, bro. Bueno, está bien el vídeo, pero, amigos, subele un poquito de volumen, que no cuesta nada. No cuesta nada darle un poquito así de volumenito ahí, ahí, para que se escuche bien, mi panita. A ver, espérate, que tengo el volumen del GTA puesto, tío. Estoy aquí con el aire, tío. Arkeanos en las backroom. A ver, la vas a caer ahí, tío. ¡Aaah! ¡Al perro! ¡Me cago en él! ¡Hay que mirarle! ¡Hay que mirarle! ¡Hay que mirarle! ¡Hay que mirarle! No había que mirarle. ¡Aaah! ¡Chirte, cómo se mataba el perro! ¡Cómo se mataba el perro! ¡No tengo aquí al lado! ¡Ay, está veniendo! ¡Está veniendo! ¡Aaah! ¡Eso no está venido! ¡Cantáse! ¡Aaah! ¡Ahí, no! ¡Aquí, no! ¡Por favor! ¡Eso es I10, eso! Hay que ponerlo en el 4, ¿no? Sí, sí, qué mal... ¡Chirte, eso es I10, eso! Hay que ponerlo en el 4. ¡Ayuda! Ya está, ya se ha ido, ya se ha ido, compadre, ya se ha ido. ¡No, ya la valió madre! Está muy fuerte la música con el sonido del juego, tío. Dale, del de este. ¡Hola, no quiero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube, sube, espera, espera! ¿Por qué pone tan fuerte la música? ¡No queda tiempo, chuches! ¡Ahora, corre, corre! ¡Ahora, de tu madre! ¡No, de perra! ¡Qué rostro de mí es! ¡Por tu culpa me mataron! ¡No, de perla! 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 Prefiero que me taquí en la taquilla, ¿eh? ¡Por supuesto! Está bueno, pero... Pero, bro, bájale la música un poco, amigo. Lo he visto. Gracias a la promo de ayer, actualicé mi gráfica. ¿En serio? ¿De la par? Oye, pues enhorabuena, tío. pero es una gráfica y encima está súper barato así que enhorabuena amigo tío muchas gracias por confiar las recomendaciones hoy estoy especialmente es el primer vídeo por favor no me crucifiquen dos minutos y pico mal está bueno está bueno hola que tal Dani mucho gusto estar aquí por supuesto me he visto varias entrevistas tuyas y todas bastante correctas así que cuando me lo propusiste me he animado bastante a venir y sabes que sé que confía antes de tú y yo porque ya nos conocemos desde hace tiempo ya por supuesto así que con todo gusto del mundo Dani ¿qué coña? me llamo Sergio y a tope en Youtube y estudio ay que incómodo tío tu juventud son cosas al final que son tonterías de cuando uno es pequeño que no es consciente de las cosas que hace realmente sabes y poco más yo realmente no he estudiado muchas cosas la verdad pero bueno qué incómodo esto ¿no bro? de eso se trata que por cierto encontré hace poco tío el GTA y el Call of Duty Black Ops con los que empecé o sea físicos o sea físicos físicos juegos físicos bro o sea me hizo una ilusión de que flipas te lo juro los tenemos guardados y los el Black Ops 2 físico con el que empecé en Youtube que sale el vídeo de bueno bueno estoy aquí en Youtube ese ese juego en físico lo encontré en mi casa y el el primer GTA que tuve también el primer GTA 5 que tuve también los encontré los dos los físicos los reales amigos o sea ojo es que es muy incómodo para mí esto bro te lo juro ¿por qué? ya pero es que ya pero no sé me sale muy incómodo vamos a retomar una vez me acuerdo creo que un amigo en el cole y nada la tontería tal nos colamos salimos corriendo y nada una tontería para una anécdota más que nada y por qué sin más joder no subía porque si se pegaba unos palos en otro con el premier ahí cortando mis vídeos y no sabía hacer algo lo buscaba en Youtube tal ay ¿por qué pone eso? que incómodo el tío bueno ahora mira me lo estaba la pregunta que yo intento buscar muchas que hijo de feo y te voy a responder el primer canal había un momento que me exigía tanto que asco tenía tanta exigencia con tengo que subir algo que fuera de la broma esta obviamente es que sabes que pasa cuando te hacen una entrevista no sueles hablar los mismos temas que hablas cuando estás en directo porque como siempre son preguntas muy directas tal no sé qué y tienes que responderlas y en esta entrevista está muy guay porque hablo de muchas cosas por ejemplo que no ha hablado en mi canal sabes que lo va a petar tengo que subir algo que sepa que es un buen contenido de calidad y al final dije bueno mira chicos me voy a hacer un canal secundario voy a subir lo que me dé la gana estáis avisados me hice el secundario la gente le encantó tal no sé qué y al final acabé dejando un poco el canal para un lado la pregunta no tanto como debería de hecho pero bueno ahora quiero que te conozca mi público de dónde vienes cómo te llamas una pregunta complicada haz una valoración tuya una reflexión una pregunta complicada qué bueno está bueno está bueno vamos a ver la banguita vamos a ver la banguita chaval venga va para que no sea en zoológico no te preocupes que aquí el que maneja los precios 200% también está muy bien la gráfica de dinero no va subiendo lamentabilidad bueno está que viene 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 quiere hacer una manzanita quiere hacer una manzanita a ver cuidadores seguro que ya están al tanto pero a Agatha un ejemplar de llama doméstica le invade la soledad le vendría muy bien un compañero bloquear es un poco raro pero un to tan grande debería contar con expertos en reproducción ¿no? bloquear por imbécil bajar que hace tenemos casi 20k tenemos casi con lo que empezamos Nexus de nada así soy chavales chavales aplaudan hijo de perra que hoy lo está haciendo bien cabrones todos teníamos fe en que lo lograría jefe algún día voy a hacer un vídeo no por ¿qué? 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 así por toda la cara ¿qué cojones? como queríamos que termine el torneo no chicos levanten la mano acelero yo voy sin freno acelero yo voy sin freno tú me llamas y nos vemos ahora sí tienes problemas tú eres mi nena yeah qué bueno lo que en realidad pasó chavales después de haber cargado el equipo McQuack en estos difíciles partidos ¿estás en camiseta? salía recién de dañarme bro todo sexy es que no no sabía cómo tirar porque malardo a la cabeza de la almeja bro ese día le metimos dos manos en la cabeza de la almeja y él metía la cabeza así quedó bro me ha gustado mucho cada vez hecho el dibujo y todo tío me recordó a la escena ¿qué estás haciendo Ruperto? voy a matar a Pepe por quitarnos el trabajo dejarlo trabajar tranquilo bueno este está bueno está bueno también el novato esa foto te lo juro por mi vida que es legendaria tío